Música Good morning gente, que tal, como estamos? Nosotros bien, gracias a Dios Manolito bien, y yo? Ya sabéis, yo si Manolito está bien, estoy bien también Y lo que quiero es que vosotros estéis bien Y ya está, y así estamos todos bien Y lo mejor que podamos Estamos pasando unas temporadillas un poquito regulares Con unas cosas y con otras En fin Bueno, hoy Hoy se le ha antojado al ingeniero hacerme un examen de formón La he dado por ahí Ya sabéis que yo, siempre os digo que yo el formón no No mucho, vamos, más bien poco Bueno, más bien nada Y bueno, este año para navidades me regaló el ingeniero Un juego de formones Y de vez en cuando, pues me pongo ahí a practicar y tal Y me ha dicho que hoy me va a hacer un examen Así que, eso es lo que hay Me ha dicho que Bueno, que el examen más o menos va a consistir en En ocultar un tornillo dentro de una madera Que no se vea nada No sé cómo saldrá eso En fin, ya me explicará bien Eso sí, me ha dicho que no puedo hablar, eh Que durante el examen ni se me ocurra hablar Porque dice que me pongo muy pesado Y que hablo mucho Y yo es lo que le digo Si es lo que quiere la gente Si es lo que quiere Vamos a ver Los que están viendo los vídeos Les gusta que hable Bueno, pues dice que no Que en el examen no se habla Que estamos trabajando con herramientas Bastante peligrosas Como para que nos despistemos Nos cortemos un dedo Cualquier cosa En eso lleva razón En eso le voy a tener que dar la razón Así que Bueno, no sé el tiempo que tardaré No creo que tarde mucho Pero no voy a poder hablar Y ya está Ahora Lo primero que tenemos que hacer Lógicamente es afilar el formón Y tenerlo preparado Vaya a ser que Así que Vamos a afilar el formón Y después hacemos el examen Y ya me ha dicho que cuando terminemos Pues que me dará la nota A ver qué pasa Bueno Vamos con el vídeo Ahí está Bien, pues Empezamos el examen Y lo primero que hay que hacer Si vamos a trabajar con un formón Es asegurarnos de que el formón Está perfectamente afilado Así que Elegimos el formón En este caso va a ser este Y vamos a afilarlo Bien, vamos a afilarlo Bien, vamos a afilarlo Bien, vamos a afilarlo Bueno pues ya tenemos nuestro formón perfectamente afilado, si queréis ver este proceso que hemos hecho, el formón tiene hecha la geometría del filo, está afilado y tal, lo único que hacemos con esto es darle un punto final, con este uno y con el vaciador de cuero otro, si queréis ver de esto hay un vídeo hecho de cómo se hace, aquí te voy a dejar una tarjeta para que puedas verlo y ya vamos con el examen, como os he dicho antes a partir de ahora ya Manolito no me dejes hablar, vamos al examen ¿Qué? No 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues... Aquí estamos ya. A ver qué ha pasado. El tornillo está ahí. Si no estuviese, no se pegaba el imán. Y la nota está aquí. A ver qué ha pasado. ¿No estás contento? Hombre, Manolito. Yo creo que me merezco más. Más. Mirad la nota que me ha puesto. Me ha puesto un 6, el tío. ¿Vosotros pensáis que este trabajo merece un 6? Progresa adecuadamente el ingeniero Manolito. No es Manolito, coño. Yo creo que esto merece más nota. No sé. No sé. No sé. Yo... No está bien. No está bien. Que os tiene conquistado a todos. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Era un trabajo que tenía ganas de hacer. Tenía muchas ganas de hacerlo. Es la segunda vez que lo hago, ¿eh? Lo hice una vez para ver cómo salía y... Y salió bien. Y... Y ahora he querido hacerlo otra vez para traéroslo a vosotros para que lo veáis. Solamente era eso. Y deciros, como siempre, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Cuándo será? Pues no lo sé. No sé si habrá un vídeo el miércoles. Si habrá el... El domingo, sí. O sea, el domingo a las 7 y cuarto en estreno y chateando todos. Ahí nos vemos. Siempre. Pero luego en tres semanas, pues habrá semanas que sí y ahora semanas que no. Esto depende. ¿Eh? Lo que sí está claro es que los domingos a las 7 y cuarto de la tarde hora española nos vemos todos en el chat. ¿Eh? Así que... Vuestro ingeniero, Manolito, que os ha portado regular conmigo. Y vuestro chatarrero de la madera, Antonio, que creo que ha hecho un buen trabajo. Os esperamos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.